Y contigo Despedazado está mi corazón Inevitable ya es mi decisión Yo no quería terminar así Queriendome y tú amándome así Mas me voy a alejar para no lastimarte Perdona si te he estimado amor Perdona por abandonarte amor Por hacerte llorar Por hacerte sufrir Por algo que yo sé Que no va a suceder Perdona si te he estimado amor Perdona por abandonarte amor Por hacerte llorar Por hacerte sufrir Pero te juro que Yo siempre te amo Y las palmas arriba que suenen a paz Palmas, palmas arriba que suenen Hey, hey, hey Contigo yo soy Un lindo sueño de amor Entre tus brazos muy feliz Sin más, seguir tus pasos ya no puedo más Intentar, olvidar, es grande mi dolor Despedazado está mi corazón Despedazado está mi corazón Inevitable ya es mi decisión Yo no quería terminar así Queriendome y tú amándome así Más, me voy a dejar Para no lastimarte Y la ganamos Perdona si te he estimado amor Perdona por abandonarte amor Por hacerte llorar Por hacerte sufrir Por algo que yo sé Que no va a suceder Perdona si te he estimado amor Perdona por abandonarte amor Por hacerte llorar Por hacerte sufrir Pero te duro que Yo siempre te amaré La voz La voz Más romántica alegoría Alegrias Incluido Hoy ya descubrí Que tú ya tienes otro amor Ya lo sospechabas No quería ni pensar Que contra tus cosas Una carta de amor Que cuando lo amabas No puedo creerlo Y lo cantamos Y cuando más te amaba De día, de noche En ti yo pensaba Y mientras a otro Tu amor me entregabas Y cuando más te amaba En todo tu amor me engañabas Lo hice No, no quiero más tu beso No, no quiero más tu caricia No, estoy herido que no lo ves Ya no me toques No, no quiero más disculpas No, 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 no me deslizaste el corazón Te juro que te olvidaré, no quiero más de ti Y cuando más te amaba De día a de noche en ti yo pensaba Y mientras a otro tu amor le entregabas Y cuando más te amaba Con otro de mí te burlabas No, no quiero más tu beso, no No quiero más tu cuerpo, no Estoy herido que no lo ves Ya no me toques, no No, no quiero más disculpas, no No, no me desplazaste el corazón Te juro que te olvidaré Ya no me importa, no No, no quiero más disculpas, no No, no me desplazaste el corazón Te juro que te olvidaré No quiero más de ti No quiero más disculpas, no me desplazaste el corazón No te sientes así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú no te sientes por mí Yo me entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir A donde vayas A donde vayas A encontrarte A algún divinoso que te hable palabras románticas A donde vayas Tanto temprano Tocar a alguien en tu mano Y un beso le pegué Dirás Por un mirada Entonces vas a contender Lo que sentir amor así Querrás que no se rían más de ti Por no causar tan soledad Y más Y más Y más Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si así detrás tú por fin Serás feliz Pero si no entre un canto Pensarás Y las palmas arriba ¡Hey! Y las palmas arriba ¡Hey! Esa palma que se une ¡Eso! Porque eso es ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mi compito! ¡Mi mío! Lo que sí Para la mi carolina Con mucho cariño Déjame ser El prisionero que me adentra tu piel Déjame ser El sandinela de tus sueños Tu mujer Déjame ser El gallo de rojo De tus noches de amor Seré el verano que a tu playa llegó Déjame ser Déjame ser El agua clara para calgar tu ser Déjame ser Esa caricia que te hace estremecer Déjame ser La fe perdida Y otro amor se llevó El navegante que a tu puerto llegó Déjame ser Déjame ser Déjame ser Tu gran amor Tu vez primera Tu amanecer en primavera Sé la caricia de tu piel Déjame ser Esa pasión que te encadena Que amarte ha sido mi condena Dame la miel de tu querer Déjame ser Déjame ser Déjame ser Y nunca sabrás Y nunca sabrás cuánto te quise Y nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré Y nunca sabrás cuánto te quise Me enamoré Me enamoré Y nunca sabrás qué Me enamoré de un lindo amor A pasar ¡Ripo, rico, sí, señor! ¡Y las palmas arriba que suenen, las palmas! ¡Palmas arriba que suenen! ¡Ijep! 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 ¡Incognito! En vivo ¿Y cuánto conoces esta canción? ¡Lo cantamos! La vez que me acuerdo con ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío Y hoy no es así La vez que me acuerdo con ti Tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama Solo por ti Si no fuera por esta canción Y en la guerra he ido lejos de ti Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí ¡Y lo cantamos! ¡Muy bien! No hay mil veces cantaré Porque no fuera la ilusión Y donde quiera que tú estés Me escuchará tu corazón ¡Muy bien! No hay mil veces cantaré Aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que Me escuchará tu corazón No hay mil veces cantaré Finalmente, tomaste posición al fondo de mi mente, tapando las ventanas, cerrando habitaciones, dejándome un pasillo que llevaba hasta ti. Después te apoderaste de todas mis defensas, quisiste ser un niño que dependía de ti. Moriré por ti, va a salir el sol, y que estima del pie de mí, tu bestia hombre se quiso morir, hay amor. Moriré por ti, moriré de amor, mi sentencia la tiene en tus manos, ya puedo morir, me fallará, hay amor. Por iré por ti, al salir el sol, y que estima del pie de mí, tu bestia hombre se quiso morir, hay amor. Moriré por ti, moriré de amor, mi sentencia la tiene en tus manos, ya puedo morir, me fallará, hay amor. Después de tu amor, tenemos amor. Fuertes los aplausos para ustedes, y claro que sí, que por supuesto, para los flamantes esposos. Yo quiero saber dónde están los mejores amigos de Alan, a ver, arriba la manito. Epa, qué bonito. Y los mejores amigos de Carolina, ¿dónde están? Arriba las manos. Claro que sí, ahí tenemos presente. Seguimos bailando. Esto es Alex Rivas, Incognito. Sí, porque esto es Incognito, la música, bien, viva. Adiós. Háblame más de ti, de tu vida, de tus cosas. Háblame más de ti, no te muestre re celosa. Déjame entrar ahí, a ese mundo que tú tienes. Déjame conocer lo que piensas, lo que tienes. Háblame más de ti, sé que estás resentida. Si alguien te lastimó, déjame curar tu herida. Háblame más de ti, no te muestres tan esquiva. Déjame ser tu amor, déjame curar tu herida. Y eso es la música mío. Ya no mires hacia atrás, todo ha sido como un sueño. Cómo duele despertar, pues su amor no fue sincero. Porque siempre pasa así, cuando nos enamoramos. Hace ser que le entregamos, no valoraba lo que damos. Y un bailamos. Háblame más de ti, sé que estás resentida. Si alguien te lastimó, déjame curar tu herida. Háblame más de ti, no te muestres tan esquiva. Déjame ser tu amor, déjame curar tu herida. Háblame más de ti, no te muestres tan esquiva. Y eso es la música mío. 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 ¡Hey! 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 Porque esto es Inconiño ¡En Vivo! ¡Va la familia Mendoza! ¡Un mucho cariño! Triste tú riendo, alegre yo sufriendo En ti tú la noche, que todas son noches Triste tú riendo, yo solo y tú viviendo Loco estás adentro, tan triste como yo Porque en mi fondo tú, me estás sufriendo como yo Y tú, no encontrarás a nadie con el mismo amor Porque ya lo verás, las veces que te engañarás Porque nadie en el mundo puede amarte como yo Y las palmas arriba que suene la palma, palmas arriba que suene ¡Hey! 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 Porque esto es Inconiño ¡En Vivo! Bueno familia, que la vengo, claro que sí Triste tú riendo, tú alegre yo sufriendo En ti tú la noche, que todos son noches Yo triste tú riendo, yo solo y tú viviendo Loco estás contento, tan triste como yo Porque en mi fondo tú, estás sufriendo como yo Y no, no encontrarás a nadie con el mismo amor Porque ya lo verás, las veces que te engañarás Porque nadie en el mundo puede amarte como yo Y las palmas arriba que suene, las palmas, palmas arriba que suene ¡Hey! 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 Porque en mi fondo tú, estás sufriendo como yo Y no, no encontrarás a nadie con el mismo amor Porque ya lo verás, las veces que te engañarás Porque nadie en el mundo puede amarte como yo Nadie en el mundo puede amarte como yo Y las palmas arriba que suene, las palmas, palmas arriba que suene ¡Hey! 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 Y los aplausos, Mercedes Y escúchalo, cántalo ¡Alegrinas! Y la voz poundermakの tightly Dice Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué Es que, mis manos en el fuego, te di mi alma en fuego, más te traicioné No hiciste para mentir, pero es que la vida es así Pero falló tu escena, salieron mal tus vueltas y ya te descubrí Como se te ocurre, a la estima en el sueño sin ganarme otra vez Cuando es marcharte contigo no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defené ante todos hasta casi morir, pero no tienes alma, solo sabes mentir Infiel Y eso para ti, incógnito en mi voz Múdete, porque esto es incógnito en mi voz Ya que te entregue el corazón y me pagas con la traición Que lastima tus besos, fingidos y perfectos, rogando por mi piel Roto pagarás mi dolor, porque alguien te va a lastimar Con tus mismas mentiras, te van a herir la vida Como me heriste a mí ¿Cómo se te ocurre, a la estima en el sueño sin ganarme otra vez? Cuando es marcharte contigo no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defené ante todos hasta casi morir, pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó, otro amor me curará Y si tu amor me lastimó, otro amor me lastimó, otro amor me lastimó, otro amor me lastimó Infiel Muchas gracias, muchas gracias Se cansaron, se cansaron Yo quiero saber dónde están los amigos que se vinieron desde Cochabamba A ver, ahí da mil felicidades que se llegaron desde Cochabamba Fuerte los aplausos para ellos, claro que sí Cambiamos un poquito el estilo musical Y veremos complacerlo con estas canciones a nuestro estilo incógnito Y es el raposo y el mío Alex Rivas La voz romántica de Bolivia Incógnito El tiro Y la voz arriba, arriba, el amarillo, se va Para la nicarolina, con cariño Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, sí, sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, sí, sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré A Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré A Santa Cruz y ponerte a cagar Si vienes esta tarde yo te llevaré A Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré A Santa Cruz y ponerte a cagar Sí, señor ¿Y dónde están las familias Mendoza? Y arriba, arriba, arriba Familia Mendoza, arriba, arriba Familia Mendoza, arriba, arriba Y eso es para ti La música que vio Alegrías y comido Suéltame y déjame vivir Y las palmas, las palmas, las alas, arriba Bien va Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así He cometido, más he sufrido Suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado No me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero vivir así Y la ventita, 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 ventita Eso que linda Lúmenos La última noche pasaré contigo y será el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Y otra ventita, y otra ventita, y otra ventita La última noche pasaré contigo y será el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Y la familia clavijo Arriba la mano Arriba, 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 arriba Arriba la mano Y listos Y eso es para ti La música activa Y comido Porque te lo pediste Y claro que sí La voz es romántica de Bolivia Alex Rivas Y comido Y la palma, las alas, las palmas, arriba Eso Con una cerveza Y otra cerveza Traté de olvidar Pero inútil fue A esa mujer Cambié por un ron Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Con una cerveza Y otra cerveza Traté de olvidar Pero inútil fue A esa mujer Cambié por un ron Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Nunca yo traté Buscar otro amor Para olvidarla Y sé que ella fue La primera y única En mi vida No me llamas Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Y un amor Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Eso que rico Y con un río para ti Y quiero ver Y quiero un amor A todas y a todo el mundo Congres y mujeres Con las balas arriba Pobres y mujeres con las palmas arriba Pobres y mujeres con las palmas arriba Y asustan a ti, alegrías y cómico Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Es otro sojito, lindos, espiseros Mira se parecen deduceros Es otro sojito, lindos, espiseros Mira se parecen deduceros Mira se parecen deduceros Es otro sojito, espiseros Mira se parecen deduceros Es otro sojito, espiseros Y donde se van las mujeres Arriba las manitos, todas las mujeres Quieres los hermanitos arriba Manitos arriba Son tus ojitos lindos hechiceros, mírase pareciendo luceros Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que harán, lindas rosas que florecerán Y un cariño para la familia Mendoza, claro que sí Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que harán, lindas rosas que florecerán Porque la historia tiene que continuar, la voz romántica de Bolivia, Alex Rivas, incógnito Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarán Aquellos ojos rojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla, siento dolor Por favor, por favor Y la guitarra no va a dar la cerveza, salud, salud Y la mano arriba, las manos arriba, las manos arriba Aquella muchachita que yo beché, es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla Siento un dolor Por ser No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita Y dónde está la gente Los hinchas de Cueheroso Bolívar Arriba las manitos Bolívaristas arriba las manos Imagina bonito Goza el incándalo Para que nunca te olvides Eso es Alegría Y yo, mi toro Y yo, mi toro Y los pisados mejores amigos De Ana y Carolina Quiero verlos Arriba las manos sobre el mundo Como dice Extra, extra, extra Y yo, mi toro 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 Puede ser ya Puede ser ya Puede ser ya Miento tú que te alejas Junto a mi amorcito Cuéntale que le espero Junto al arbolito Y lo cantamos Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito Lloro como un niño Dice Junto al arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Todo el mundo Arriba las manos Arriba, arriba, arriba Y que vivan los obvios ¿Sí o no? ¡Incómitos! ¡Incómitos! ¡Y un cariño! Para ti Eso es Alex Rivas La voz romántica de Bolivia ¡Incómitos! Y lo cantamos juntos a él Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Y la familia Que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Y la familia Que tú eres pecadora Que no importa lo que diga el mundo Te amo señora Y la familia Que tú eres pecadora Mujer pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón Te ama y te adora más Eres pecadora Mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señor Y así es la música Y así es la música Y todo grito para ti Alex Rivas La voz Más romántica Y los aplausos Para ustedes Fuerte los aplausos En especial Claro que así Los aplausos Para los románticos Esposo Alar y Carolina Con mucho cariño Esto es sincronito Hacemos un pequeño Y así es la música